aló aló a ver si se oye por ahí por favor díganme si se oye no sé muy bien estoy probando la técnica nueva por favor déjeme saber ahí si se oye y se escucha bien el chat estoy probando la técnica nueva que adquirí y no sé si se oye o no por favor háganme saber si me escuchan por ahí me lo dejan saber en el chat por favor ahora los que se van conectando tengo tecnología nueva no ven de qué tamaño me veo una inversión bueno todo por cuba buenas tardes a ver si se me escucha por ahí por favor escribe a ver si me escucha bien abrazo ya ya tengo tecnología nueva no ven el tamaño de la pantalla ya tengo tecnología nueva se ve mejor claro porque tengo tecnología nueva el tocororo y yo hicimos una inversión todo por cuba buenas tardes me veo perfecto un tamaño enorme veo el chac genial qué bueno se ve mejor claro que sí buenas tardes janet se escucha bien qué bueno qué bueno cuando no gracias a los que se están conectando el maestro el maestro que es un poco guajirón pero bueno aquí vamos aprendiendo todavía no sé cómo va la cosa pero aquí vamos se escucha bien saludos perfecto me escuchan entonces verdad que bueno vieron qué lindo me veo ahora grandote verdad estoy muy contento porque compramos equipos que nos sirven inclusive hasta un internet más potente tuve que sacar deja ver si se dime el volumen a ver ahí se oye más o se oye menos que no por favor se oye ahí o no se oye es ahí o no dígame por favor se oye bien o no se oye bien ok no que tuve que hablarle la huataca al señorito el coronel manolo ahora estaba oyendo la directa de manuel milanés vayan a la directa de manuel milanés de hoy y escuchen a partir del minuto 34 para lado eso es un patio un nombre excepcional nombre que me dice a mí que a pesar de mi intención de querer unir a los que quieren hacer lo mismo y dialogar que eso nunca lo vamos a intentar y nunca lo vamos a lograr desde aquí quiero dejarle mi posición al señor manuel milanés señor manuel milanés muchas gracias por hacerme ver esa verdad que me costó ver tanto tiempo mi intención era llamar a todo el mundo para que conversemos pero me he dado cuenta de que estos dialogueros estos señoritos intencionados mal para querer mantener lo mismo y querer disfrazar lo que está en cuba no merecen que uno los convoque siquiera a la unión yo me sumo a su propuesta y me sumo al bando suyo al bando de lo que queremos hacer algo distinto por tú sin muela sin tanto diálogo y sin tanto ruego a personas que saben lo que hacen que hacer aquí y no hacen nada por hacer así que espero que podamos conversar que nos enlacemos en nuestras directas y que empecemos a trabajar junto mi hermano milanés porque yo soy y creo lo mismo que cree usted muchas gracias por por alarme en las huatacas por abrirme en la entendedera para que yo pudiera aterrizar en el mundo de la realidad que con este tipo de personas no se puede hacer nada para liberar a la patria muchas gracias por esa sincera consideración y esa directa limpia y clara que usted transmitió hoy donde habla de mí muchas gracias vamos a trabajar para hacer contacto en estos días ok se le agradece infinitamente y desde esta plataforma se le respete y se le quiere ese es mi mensaje por favor si alguien se lo puede llevar al señor milanés vamos a a unar y juntar fuerza al señor milanés basta ya de estar hablando aquí con estas con estas magdalenas de la mentira y del oportunismo estas señoritas que siempre quieren hacer lo mismo sin lograr ningún resultado envíele un saludo al coco fariña y dígale que le manda un saludo la gente del colegio de pedagogos él sabe dígale que le mando un abrazo que la gente de los pedagogos independientes de cuba le mandan un saludo él sabe qué bueno tengo qué clase de chac más lindo tengo aquí compramos tecnología nueva gracias por todo esos super chac que que nos ayudaron bastante porque hicimos una inversión relativamente modesta y aquí estamos muchas gracias a todos poco a poco vamos mejorando ya tenemos computadoras y un internet un internet de alta potencia y también sistema de sonido muy bueno gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos sueños vamos a juntarnos con con la gente de la línea del señor milanés que al final es mi línea la línea de los patriotas verdaderos la línea de los hombres que quieren cambiar los destinos de su pueblo basta ya de cuentos aquí con constituciones y todos deciden y marchitas y protestas que eso no lleva aquí a nadie a ningún lado un saludo a la gente de Miami prefiero apoyar un hombre sin cara y no a un descarado y vividor José Cárdenas Daya claro aquí estamos se escucha perfecto ¿verdad? estoy más contento que un perro con dos colas gracias José Garcés por ese super chat estoy más contento que un perro con dos colas por estar en mi respeto y saludos para usted maestro bendiciones Luis Pena y eso que estoy debajo del árbol pero aquí estamos ay que contento estoy que buena herramienta para trabajar que bien veo no puedo creer los que hablan MM desgraciadamente es así hoy está muy guapo dale duro a Carlos Calvo no 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 tranquilo tranquilo eh dejamos clara nuestra posición pero no tenemos nada contra Carlos Calvo nuestra intención aquí no es buscar enemigos el enemigo es la tiranía pero hay que poner en su lugar aquí a los desubicados a los malintencionados mi primer super chap a ese que me dio o nos donó ese primer super chap maestro mi primer super chap lo admiro un montón mi respeto por usted gracias José de cárcel 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 no 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 la historia de Cuba la van a cambiar los hombres que piensan distinto aquí los que no quieren ser parte del mismo estabilisme lo mismo que hasta ahora no ha resuelto nada arriba mi capucha no no olvídate eso hace falta una carga para matar matar primores me gusta la posición de Manuel Milanes porque tiene al lado un trabuco de guerrero el Coco Pariña Coco es mi amigo de siempre gallito la carne gracias por ese super chap que grande eres Jesús desde España patria y vida vergüenza contra dinero Tim Paparax buenas tardes porque no se dirige a los militares le aseguro que ellos también lo ven el tema de los militares más complejos lo voy a hacer en estos días quería aprovechar para probar estoy probando todavía los equipos la tecnología y para enviarle un mensaje a Manuel Milanes besote capucha chencha la gamba cuídate el Coco con mi amigo un hombre excepcional maestro sabe algo dime Ariel Mato Cristóbal Gutiérrez María dígame Cristóbal aquí estoy a la espera de de su chapo pepítico si Carlos Calvo me sirve para la unión me sirve Otahola y me sirve y me sirven todo pero ellos no han respondido no han respondido y es al combate correr vayameses el llamado a la lucha y si no responden y si ellos no claman entonces habrá que buscar a otros que claman con esas otras piedras que clamaran no insisto más en llamarlos ya los he llamado llevo dos años llamando ya la hora de la convocatoria con ellos pasó de aquí en lo adelante nuestra lucha será más dura y más difícil pero no nos queda ninguna opción el lente lo tengo bien o estará al revés no creo no se ve bien no me ven bien ahí no me ven bien me ven bien o no me ven bien por favor háganme saber sí si me ven bien Lolo Varela si me ven bien se ve perfecto exacto sí ay qué alegría tengo con esta nueva tecnología que tengo aquí una pantalla inmensa se ve perfecto el águila perfecto perfecto yuniel águila yuniel águila saludos a nuestro coronel la capucha el coronel manolo compadre a mí me quiso dar un infarto cuando yo oí semejante burrada caballero el coronel manolo me puso el grado y el nombre lo único que le faltó fue decir la condecoración dónde fue y qué número de curso increíble caballero no no y con la seguridad que él habló no no el coronel manolo que fue un hombre con una inteligencia en la historia el único hombre que podía preparar para la historia el coronel manolo para destruir la obra del doctor gustavo león un hombre como yo que siempre he defendido y he dicho que el doctor gustavo león es mi maestro que a mí me plaza sentarme a escucharlo y que todo lo que yo sé es nada comparado con lo que el doctor gustavo león hay increíble sí señor y la orden del machete de la réplica máximo hombre exacto no y como van a sufrir ahora porque estamos mejorando ahí les mandé un videíto más o menos de mi vida para que porque de vez en cuando es bueno hablarle las guataquitas para que ellos vean que uno no vive de abajo de una mata tampoco increíble y estamos trabajando en la canción a correr liberales del perico papitico estamos trabajando en la canción ahora Rajadel me llamó que la única persona aquí que sabe quién soy yo es Rajadel yo hablo con Rafael yo hablo con Rajadel sin capucho maestro yo fui criptógrafo tú 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 sabes criptografía o sea que tú eres el que el criptógrafo y el taquígrafo son son los mismos son distintos no el criptógrafo es el que descifra los mensajes de la inteligencia verdad el taquígrafo es el que escribe la taquígrafía para para coger el diálogo cuando alguien está en un discurso exacto tú eres criptógrafo gracias a los que se conectaron si yo sé mensaje secreto que bueno yo sé bastante de criptografía sabes en la prisión teníamos un un código en criptografía para sacar la las denuncias de la cárcel en aquella época de un un hombre que era preso político y que había sido oficial de la inteligencia que también sabía descifrar mensajes criptográficos y nos enseñó cómo sacar la información él creó un alfabeto por un sistema de símbolos y que luego se reproducían afuera exacto que bueno pues sí así van las cosas 81 personas conectadas le vas a caer a tu amigo que te conoce sí pero no sí pero no porque nadie sabe tal vez si lo que yo dije de raza de él es mentira o es verdad ya están escribiéndole allá a él ya le escriben a él y le preguntan yo lo sé yo lo sé hay criptografía manual y por máquina yo sé yo sé que bien veo gamusi pototo excelente visión que tengo en este momento es un tipo que la silla que yo tengo es una silla cara se dan cuenta de todo gracias a 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 muchas gracias por esa intención vamos a ver qué pasa bloqueen claro gotorno saludo maestro Lázaro Hernández ay 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 rán ay rán cuatro banderas cuatro saludo ay rán qué base yo no tengo barriga esto es que el cuerpo cae yo para la edad que tengo no tengo barriga mira para que vea mira mira el cinto aquí plano mira yo no tengo barriga casi vamos a ver qué pasa anarquista de cuba hola coronel capucha hable a los muchachos del trabajo que pasaron quién el negrito cimarrón tararararararararito cuidado con el negrito tarararararararito cuidado con el negrito el negrito cimarrón un abrazo grande el negrito cimarrón igual para ti maestro maestro pero no metan la barriga es por favor si yo no tengo barriga bien yo no tengo barriga muy poca cosa no más datos por favor tranquilo el trono está cogiendo color jajaja maestro dejes mejorar el audio que se escucha con ah no pero es que estoy en la calle estoy en la calle entonces hay una cantidad de máquinas construyendo cosas el día entero y trenes pasando y aviones volando y ambulancias y carros de bomberos y carros de lado y medio mundo imagínate cuando esté trancado en la casa ya será mejor que yo yo no quiero inmiscuir a mi familia con esto entonces yo me voy para el patio la transmisión de hoy fue desde adentro de la casa la de carlos cal pero era porque no había nadie en la casa la gente estaba los chamacos estaban en la escuela y la mujer estaba haciendo algo por eso es que yo no me meto en la casa si el audio tiene su cancelación ¿se oye bien el audio o no se oye? ¿se oye bien el audio o no? nunca a sus órdenes coronel Manolo gracias por esa consideración teniente Félix Varela lo veo motivado que se escucha bien va a transmitir el día entero ¿quién te paga a ti el G2? tú no viste tú no viste cuando yo te enseñé la billetera ahorita tenía casi 500 dólares arriba yo no tengo necesidad de estar trabajando ¿para qué? ese dinero no me lo paga YouTube a mí si quiero tomarme la mañana y la tarde y una semana ¿a quién ha de preocuparle eso? los verdaderos patriotas se van a sentir alegres solamente los enemigos de la libertad son los que no quieren que uno transmita ¿por qué? ¿por qué será? o es que tengo que darle cuenta yo de mi vida a nadie de lo que hago a mí mi mujer no me pregunta qué hago ni qué hago maestro estamos en mejor compañía aquí con usted ¿dónde se puede ver la directa de Carlos Calvo? en su canal papitico rico ya hay ciberclaria en este tag déjalo ahí déjalo que su hay ciberclaria si ven si ven la la computer que me compré una jave paca me costó déjamelo hablar no yo tengo paciencia pero no puedo permitirle a un hombre que diga usted es el coronel Manolo de donde este señor me conoce a mí un hombre del cual yo he hablado también que he mandado a la gente de mis canales de los tres canales que me transmiten a que vayan a suscribirse y que le den allá contribuciones para ayudarlo para que venga a hablar de mí de esa manera maestro estamos rellenos de agua María Hernández tú estás en Cuba él tiene envidia por Yuli es un falte de respeto no pero tranquilo no lo podemos maltratar porque él ha hecho su obra y es un hombre que está bastante bien preparado María ¿de qué parte de Cuba? ¿en La Habana? ah tú eres la que está en Pinar del Río en Vaya Onda ¿no? si transmite todo el día porque se va ah de Artemisa María ¿de qué parte de Artemisa tú eres? yo vivía en Artemisa muchos años ¿sabes? ¿de qué lugar eres? yo sé soy la Pérez González ah de Guira de Melena muy buen ajo en Guira de Melena muy buenos plátanos muy buena malanga muy buenos aguacates allí y muy buen frijol negro y colorado sí ah provincia Artemisa ahí está bien ya no hay que inventar Mayaveque en un lado y Artemisa en el otro sí señor 122 personas conectadas qué buen internet qué nítido veo todo tampoco ¿por qué no notifico que yo yo no sé nada de eso yo tengo que ir aprendiendo todo esto caballero yo ¿por qué no me notifica le tienes miedo a la Pina Leña de verdad que no yo no sé ni cómo se hace deja que saquemos la canción para que vean felicidades a María por ser tan valiente de este canal maestro podríamos hablar del Club Cubano en Tampa no le haga caso al cuida puente de Carlos Calvo tampoco así cuando él estaba hablando estaba hablando inseguro estaba balbuceando nunca había Carlos Calvo en la guardia de palacio el coronel Manolo compadre el único personaje que podía echar por tierra el trabajo del doctor Gustavo León el coronel Manolo que es un hombre muy bien preparado y que sabe mucho de historia si los clubes mira le voy a explicar algo este muchacho que me escribió los clubes revolucionarios se formaron le voy a explicar que pasa el tren la patrulla el avión coronel el primer coronel más allá yo no tengo edad caballero yo no tengo edad para ser coronel de nada los coroneles son de 50 años para arriba y yo lo que tengo son cuarenta y tantos años cuarenta y tantos pegados ahí yo no tengo edad para ser un coronel la gente está loca yo lo que tengo cuarenta y algo de años ustedes no ven ustedes no ven toda la flexibilidad que tengo yo el porte la definición muscular la piel que no es de un hombre de más de 50 años una persona joven todavía parece Nueva York la corredera de patrulla a lo mejor son sonidos grabados no se dejen que engañar la capucha es muy habilidoso no gallito tú fuiste el que el que se ofreció a hacer el arreglo musical de la canción fuiste tú por favor no siga dando datos eso ya lo habíamos visto y sabíamos que no era de la edad de caneta claro que no yo soy un hombre de cuarenta años y algo ahí soy joven todavía todavía soy un muchacho si me están cerrando el cerco yo sé pero no me van a encontrar la capucha sabe mucho la tecnología que me eche para freír lo completo no estoy ahora haciendo la directa típica porque no estoy para estoy probando el equipo qué clase de canción he hecho fíjate que debería buscar la letra ahí ahí tengo el ritmo deja ver si lo puedo deja ver si puedo buscar el ritmo aquí espérate un momento si no se me va para que sepan no 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 va a grabar porque tendría que desconectar el sistema de música pero bueno aquí lo tengo lo tengo ya en la capucha está qué bien veo caballero qué clase de qué linda se ve el chat caballero qué contento estoy es verdad que lo caro lo caro es lo caro caballero está demostrado no olvídese de eso lo que tiene calidad vale dinero mira desde aquí estoy viendo el chat mirá donde estoy y lo estoy viendo como si estuviera ahí alante esto está lleno de ciberclaria claro que sí Pedro Hernández no te apures despacio para que quede bien yo sé la tecnología es lo máximo seguro que sí José Acevedo oye Joséito estabas perdido hacía tiempo no te veía sí sí estoy más contento que un perro que tiene dos colas que hace así con la colita cuando te ve moviendo la colita estoy contento con mi jugueticos nuevos gracias a la colaboración de muchos de ustedes la calidad y la tecnificación se paga bien amén les voy a decir algo una cosa la palabra soft soft sofisticado no existe ese término de una tecnología sofisticada eso no existe en el español es tecnificada o tecnológicamente avanzada la palabra sofisticado viene de sofisma sofisma es lo que se hace con trampa con doble intención con timo con engaño con embeleco con mentira esa es la raíz de la palabra sofisma no es sofisticado es tecnificado de la técnica el desarrollo tecnológico de algo háganle caso a la capucha que la capucha sabe lo que le dice es un término mal empleado 140 sofisticado en sentido de delicadeza extrema usted pone capucha a la cara y yo al hombre ok gallito a la carne claro que sí cuál es el tema monstruo papitico saludos está buena la macbook sí capucha hay un dicho que dice que qué que cómo qué rico abajo de este árbol capucha que dice que el que busca encuentra o te quita la máscara o te la van a hacer no me vas a encontrar de ningún lado porque nadie sabe ni quién soy yo ni dónde estoy tú no te no te das cuenta que creían que era un hombre de sesenta y pico años y yo lo que tengo son 40 pegaditos ahí yo no tengo cuerpo para ser un hombre de sesenta años mira mira la textura de mis brazos y un hombre fuerte mira y un hombre joven todavía mira jonier aguila la capucha espartaca coronel ahora soy el coronel manolo el coronel manolo capucha increíble caballero claro que sí tú crees que yo voy a venderme aquí voy a contar la historia de mi vida y voy a decir quién soy mi edad que tengo ni de dónde vengo ni a dónde voy lo único que hay aquí verdad es que yo soy un luchador que fui muchos años preso político que tengo una hoja de servicio impecable por mi patria y que estoy buscando el bien de mi pueblo más nada para acabar con esa oprobiosa y miserable tiranía lo demás no puede ser verdad por qué porque tú tienes que respetar al enemigo no le están escribiendo a todos mis amigos diciéndole oiga hace falta que me manden la información el número de teléfono encapuchado que ese amigo del inclusive me escribió un tran fran mata ahí y me mandó solicitudes de amistades increíble el mozada lo que tú digas capucha no cuenta pero 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 el mozada te voy a hacer una pregunta tú que eres del edo ahí porque ustedes andan detrás de mí a ver cuál es el interés que ustedes tienen a ver escribimos ahí para yo saber a ver el mozada a ver cuál es el interés que tienen en saber quién soy yo que tranquilo sigan escribiendo que voy a entrar en luchar con este personaje a ver escríbeme contesta mozada se cayó que exacto claro que sí si son amigos míos ¿por qué no me escriben directo a mí? Mari no frustración total Mari yo no sé camino si no puedo tranquila escucha la están dando orientación al mochá anarquista de Cuba no no tranquilo porque a ver el momento profe del mochá está recibiendo órdenes el águila José Acevedo oye José estabas perdido me traicionaste hacía tiempo que no no te conectaba Lian Díaz Capucha tienes loca la tuberclaria claro que sí Lian Manolo tú eras vecino mío en Artemisia y vendías la gallina que traía Carlos Calvo de Puerto Genaro Mozart Eferrer disfrazado Mozart ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Hoy Ventos Combat no profe no veo todos sus directos yo veo todas sus directas estabas perdido o sea estaba preocupado donde dice ¿dónde estará Acevedo? que no lo veo más porque siempre veía tu espejuelito con tu gorrita y decía ¿dónde está Acevedo? no y eso que nada más tenemos aquí vamos para 10.000 suscriptores por este canal porque la Cuba por dentro tiene 20.000 ya papitico frito el mochá es más patriota que mucho por aquí o sea se me lo cambié la foto sí, sí ya yo le mandé a Manuel Milanez mis mis eternas es un hombre muy limpio muy limpio al hablar él dijo él habló conmigo hablamos por teléfono es un hombre de una veracidad total un hombre que no inventa cosas es un líder a seguir Mari Otaola ni te menciona no entiendo nada Manuel estuvo hoy claro estaba con el coco papitico y el mochá son de la misma calaña nos quedamos de la parte de la lucha no, Denner no a Denner le mandamos desde aquí una invitación si él fuera tan amable pues le gustaría hablar condenes no ese sofisticado eso es una tontería eso es una barrabasada que la Real Academia jamás ha aceptado sofisticado viene de sofisma ahí está la raíz etimológica de la palabra la etimología de la palabra es de donde proviene la raíz olvídate del invento que quieran hacer creer sofisma trampa embeleco timo mentira engaño lo que se busca con ardiz y con manipulación eso es sofisma aquí no hay más nada el castellano es claro hay que buscar la raíz de la palabra para entonces darle forma al verbo olvídese lo demás el negrito si marrón gracias por ese super chat un abrazo gracias capuchín gracias por ese cariño y por esa contribución hermanos gracias ahora si se puso ok buena la lucha con este par de gallos milanilla capucha maestro presente me encanta vener es muy respetuoso vento compre usted tiene una misión en esta tierra y la tiene que todos tenemos esa misión vento otaola trajo a la diosa para su campaña y no escuchó porque hace años le pidió hacer una campaña el negrito sin marrón unión hermano salía saludos maría bus no sé todo se ve bien perfecto y se escucha perfecto verdad buenas tardes patriota cuídate milanel los comunistas saludos desde la vega coronel capucha teniente coronel yulidí mayor orlandito capitán yayito la carne teniente monte cristo suboficial latiza sargento mandrake excelente desde aquí le mandamos una invitación al señor manuel milanés por si tiene algún interés de que conversemos juntos que bueno capucha capucha tus días con macra te han contado no hagas caso no no yo no he entrado en guerra espérate yo no entré en garra con carlos calvo ni tampoco con gustavo león siempre he dicho desde aquí que soy discípulo incondicional de gustavo de león gustavo león que él es el maestro yo soy el alumno y que al señor carlos calvo siempre le hemos apoyado y le hemos mandado nuestro respeto pero él no puede decir de mí lo que él no sabe de mí no pero yo no me voy a quitar la máscara porque yo debajo de la máscara debajo de la máscara yo uso otra máscara en mi rostro tú no ves que hoy tengo la nariz más gorda a veces la tengo más fina no te has fijado que la nariz la tengo yo soy más gordo yo debajo de la máscara uso otra máscara más por si acaso se me cae el antifaz alguien viene a arrancármelo aquí todas las cosas están cubiertas y todas las los inoportunos contratiempos están tomados es celo el patriotismo capuchín al final la unión de carlos será esperemos el encapuchado está sentado a una orilla del río kibuk protocolo de seguridad claro yo detrás del antifaz tengo otra máscara una máscara de silicona que yo uso tengo varias a veces uso una con la nariz más fina a veces uso una con la nariz más gorda a veces uso una más respingada esta que traigo hoy es de lado no ven que está la nariz para el lado yo soy bobo me van a ver tal vez esta noche con la nariz finitica claro que no se nota nada debajo de esto hay otra capucha tú crees que la capucha es boba las claves están botadas ellos necesitan un rostro un rostro y ese rostro no está a carlos calvo le preocupó mi contacto con julie tal vez yo siempre hablé muy bien de carlos calvo ustedes lo saben y del doctor león igual y no tengo nada contra él pero de vez en cuando hay que hablarle las guataquitas a la gente para que no se les olviden quiénes son y de dónde vienen Manolo hay café mandando al pobre Manolo que me haga un poco de café tan bueno Manolo es el mejor ser humano que buena persona qué indio más bueno yo no tengo con qué pagar el hombre que me encontré en la vida para que me ayudara con la pena qué ser humano más extraordinario un hombre honrado yo tengo la billetera llena de dinero y nunca se ha cogido una lempirita qué tipo más extraordinario no nos pagan no nos pagan en dólares pero yo uso dólares porque yo voy al salvador y en el salvador si se paga con dólares ¿entiendes? entonces tengo que traer dólares para pagar en el salvador que la moneda del salvador es el dólar no es la lempira las lempiras yo las tengo las lempiras yo las tengo en la tarjeta mía normal pero 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 los dólares si los tengo que tener cash limonar matarse la gente es limonar maestro no le responde a las caras no tranquila deja que se pluribus unum uno entre muchos o el mejor entre todos deja lo que se corten la sangre las venas no si nunca nos vamos a quitar nada ellos no saben nada de eso me imagino que le cambiaste el nombre a Manolo hermano visto que calza el 42 no es un poquito más grande señores ese Manolo no existe el que llama Manolo es una mujer ay que lo divierto lo divierto lo divierto el capucho lo trae locos no saben no saben si Manolo es una mujer si es un hombre no saben nada y el disfraz y el disfraz que se buscó la capucha mira que clase de disfraz que lindo las banderas encontradas una aquí una aquí vergüenza contra dinero increíble el capucha es un genio no voy a creer que el capucho come mierda quiere ser mi novio estoy casado estoy casado pero novia espiritual si podemos ser carnal imposible amo a una mujer extraordinaria la mujer más bella del mundo maestro las personas de bien y de respeto usted y si le digo que Manolo soy yo ok vergüenza contra dinero eso no importa que sea casado no soy celosa yo no soy infiel yo soy fiel a todo a mi patria a mis amigos a mi esposa yo nada más he tenido cada vez cuando yo tengo una mujer es una sola a mí no me gusta eso yo no nací para eso no me gusta pero de todas maneras le agradezco ese cariño la capucha es historia presente buenas tardes maestro Ángel Luis López Rodríguez gallito la carne sí maestro Miguel A. Pérez el mensaje suyo está más que clave Eduardo viva Cuba Libre el negrito y marrón es broma mi respeto Guerrero Minerva gracias por ese aprecio y ese cariño sería bueno que mandes un link para entrar a la directa estamos en eso deja ver que Rafael me di sonido díselo tú que tú sí sabes me di sonido coronel desde el dogo porque es que es que es un enigma el hombre de la capucha quieren saber quién está detrás de la capucha capucha ya perdiste a un aliado de Yuli yo no he perdido a nadie yo no puedo aceptarle a él que diga que yo soy el coronel Manolo sin ver mi cara sin saber quién soy yo no yo 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 siento gran aprecio por el señor Carlos Calvo su trabajo y siempre he insistido en que la gente debe ir para allá pero yo no puedo aceptarle a Carlos Calvo que diga que yo soy coronel y que me llamo Manolo y que me mandaron para destruir la obra del Gustavo León por mi gran conocimiento de historia porque el único que puedo hacer eso es el coronel Manolo que él lo conoce sabiendo yo que no soy ni Manolo ni soy coronel y tampoco vine a destruir la obra del doctor Gustavo León a persona que considero respeto y que todas sus directas las veo yo con ese afán incansable e insaciable que tengo de aprender él no puede decir eso de mí dicen que tú te llamas Manolo si yo quisiera mira si yo quisiera quitarme la capucha si yo me quito la capucha ahora esta directa coge dos millones de vistas porque la gente quiere saber quién es el que está detrás de la máscara de mí habla medio mundo pero yo no soy hombre de ese yo no ando buscando eso en capucha te llegaste por el parol como por el parol chicos qué parol de que nada Adalberto gracias por ese super chat se le agradezco hermano muchas gracias por ese apoyo a esta obra claro que habló sin ver mi video habló a la ligera como hombre pato habló él no vio mis videos nunca ha sabido nada de mí cómo va a hablar a la ligera de nadie no pero es que el doctor Gustavo León es un hombre excepcional porque es un hombre que tiene un buen dominio de la Cuba republicana sobre todo de la época y hay que escuchar al doctor León es excelente un hombre extraordinario capucho capucha porque tú y carlos no tienen el mismo acento al hablar pero él no es habanero él no dice que es de bauta es que mi acento no es de ningún lugar de Cuba es que ayer Orlandito transmitía el acento de un hombre de la tuna y no tiene nada que ver como hablo yo y transmitió uno de Bayamo y no tiene nada que ver como hablo yo me entiende me entiende me entiende el acento no tiene nada que ver claro que sí siempre he mantenido el respeto con el doctor León no oigo el chapo no veo el chapo 209 personas conectadas no veo el chapo qué pasó con el chapo me oyen ahí o no me oyen ahí o no me oyen no sé si me oyen o no no veo que nadie me escriba que sí me oyen me están oyendo por favor qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó bueno veo el chap parado no sé qué pasó aquí me voy porque no oigo nada después hablamos los quiero mucho nos vemos a las nueve de la noche no sé si me voy a ver por favor no sé si no me voy a no sé si Gracias.